Hoy me perdí, el cielo en dos lo veo dividir Me quedé aquí, y el humo que queda es gris Me guiaste a la oscuridad, y a mí es a quien quieres culpar Gritando estás, me dejas sola llorar Mi corazón destroza, ¿alguien? ¿Puede alguien salvarme? Por favor, heriste mi corazón No siento más el dolor, nos hemos lastimado Y he escapado sin temor Buscarte con tu suerte Recibe lo que mereces Te espero por tu karma Te espero ver cómo arde Dí que soy culpable, y que he pecado aquí Pero entendí, que miedo no he de sufrir Me guiaste a la oscuridad, y a mí es a quien quieres culpar Gritando estás, me dejas sola llorar Mi corazón destroza, ¿alguien? ¿Puede alguien salvarme? Por favor No soy el tipo de persona que guarda rencor Pero me has lastimado Y ahora no hay nada más que rabia No soy el tipo de persona que guarda rencor Toma de mí, lo que estás a ti Te has hecho aquí, no quedar así Toma de mí, lo que estás a ti Te has hecho aquí, no quedar así Heriste mi corazón No siento más el dolor Nos hemos lastimado Y escapado sin temor Júgate con tu suerte Recibe lo que mereces Espera por tu calma Espero ver como antes Heriste mi corazón No siento más el dolor Nos hemos lastimado Y escapado sin temor Júgate con tu suerte Recibe lo que mereces Espero por tu karma Espero ver como antes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!